Capé al 2 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 MDF, Karu, yo sé que me gusta Oye, el swing Llegó Bionis y cada uno, W, se tiró el líder Que no Llegó Bionis y cada uno, W, se tiró el motor Dominicano, Mamellero, Nueva York, con corra bacana, yo tengo mi flow, mami No te mía lo que yo sé que en tu cuarto tú tienes mi flow Abusando, cuando te agarras en una esquina te voy hilando Sé que te gusta cuando yo te aplico el mambo Mira, fracasía gozando Oye, que lo que es tu merengue, yo ni cada uno, ¿tú me entiendes? Esto es para los que están en breguen, traigo con corra bacana que el mundo rellegue Llegó la mole de Nueva York, nunca lo dudes, tengo el sabor Ricky Gattro, pa' gozar, Ricky Gattro, pa' vacilar Te al dos, se untaron dos, diré a los merengueros, cómo dar el sabor Te al dos, se untaron dos, vamos a demostrar que tenemos dos Ricky Gattro Soberbia Esto es un merengue mundial Oye, soy Cada uno ¿Qué no? Sí, sí, sí Yo Leí You know Trabajando, se juntaron todo Trabajando un meneguero como un tallo y un sabor Trabajando, se juntaron todo Vamos a demostrar que tenemos dos Pechino, guacate, el más locón Tú me conoces del vacilón Me llaman el rey del improviso Y aunque no tengo compas, yo siempre guiso Yo no te buscaba, si yo me busqué Donde tú no tocaba, ya yo tocaba Si tú eres mami, yo soy mami Lo que tú te fumaste, yo lo guardé Llego Sandro, ¿quién lo diría? José André en la calle, todos los días Fin ejecutivo, con el letro en los bolsillos Mide, elabore como va Pile, mami, chula, los tigueres ranqueados Y en la discoteca, estamos asegurados La música mía, el ambiente enciende Dios Lenny, te lo dice Nueva York, tapar el merengue Este merengue suena y se mete por las venas Esto es para gozar y es un mambo mundial Oye, hay una situación de diversión Salgo para la calle con tremendo músico Salgo a velar, cruzando, firma la fe He vencido, los pinotales con bienes El Lenny se fue, la fiesta comienza Y quitando covecha Amar, sicario, chilo, gozante Se ha departado, aflitao al rescate Saberbia Se tiró al líder Nosotros vamos Claro, tonto Ok, 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 ok Capello, nos juntamos todos Esto hasta las 15, los kings de Nueva York Esto no es pa' rookies, somos lo mejor No es liga menores, es liga mayor Here we go, dame flow Los matatanes de New York llegan de vacación Sandro llama a los muchachos, que vamos a subir el mambo Pa' que nadie se olvide que esto comenzó en New York Hasta las 15, hasta las 15 Chetro Lider A tu ira, papá Tranquilo Hasta las 15, hasta las 15 Live, baby From NYC Kevin C A tu ira Dale, papá Mono sonido Mono sonido Mono sonido Hasta las 15 de la mañana Wednesday Galú, de lo mío Africa ¿Eres el Pedro Valdés que está ahí? Dale, mambo, le mambo, le mambo, le mambo Wey, 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 wey Ash e Er staatich Yami, mambo, le mambo, le mambo Up, 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 up Up, 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 up Uye, wey, 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 wey me Ad possiamo дорог Mad reservations Te ihu ITA